Chapala Restaurante Mexicano es el lugar con la comida mexicana más deliciosa y auténtica, con un ambiente divertido para tu familia y amigos. Mi hija y yo pasamos un buen tiempo en Chapalas. Gracias, papi. Yo traigo a mi familia a Chapalas por el ambiente muy alegre y la comida sabrosa. Me gusta traer a Chapala a mis amigos, mis socios y a mi familia. Vengan a cualquiera de nuestras siete localidades para un buen tiempo. Chapala Restaurante Mexicano.